Comenzando ya con las informaciones, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado de Ministros, recibió en la mañana de este martes a la excelentísima señora Dilma Rousseff, Presidenta de la República Federativa del Brasil, quien realiza una visita oficial a Cuba. Durante el encuentro, ambos mandatarios intercambiaron sobre el excelente estado de las relaciones bilaterales. Destacaron la importancia de la puesta en marcha de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC para enfrentar los grandes retos de los países de la región y dialogaron sobre otros temas del ámbito internacional. Acompañaron a la presidenta brasileña, Antonio Dallier Patriota, Ministro de Relaciones Exteriores, Marco Aurelio García, Asesor Especial de la Presidencia, y José Eduardo Martins Felicio, Embajador en La Habana. Por la parte cubana estuvieron presentes José Ramón Machado Ventura, primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores, y Carlos Zamora Rodríguez, Embajador en Brasilia. A propósito, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, rindió honores al héroe nacional cubano José Martí en la Plaza de la Revolución. La jefa de Estado fue acompañada por Rogelio Sierra, Vice-Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Rosas blancas para José Martí de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y de la delegación que la acompaña. Un homenaje al héroe nacional cubano desde el sur de Latinoamérica. En declaraciones a la prensa, la jefa de Estado de Brasil dijo que su país es partidario del diálogo, tanto en su trabajo interno como en sus relaciones con el exterior. Y aseguró que paz con todos los vecinos, es la política de su gobierno. Destacó la amplia cooperación que Brasil tiene con Cuba y manifestó que su país siempre dará prioridad al intercambio y la cooperación con los países latinoamericanos. Vladirubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.